El viento viene, el viento se va por la frontera El viento viene, el viento se va por la carretera El hambre viene, el hombre se va sin más razón El hambre viene, el hombre se va por la carretera Por la carretera, la muerte viene, la suerte se va por la frontera La muerte viene, la suerte se va cuando volverá Por la carretera, por la carretera, por la carretera Por la carretera, por la frontera Por la carretera, la muerte viene, la suerte se va por la carretera Por la carretera, la muerte viene, la suerte se va por la carretera ¡Vamos! ¡Vamos!